de semana. Hoy es lunes y empezamos con toda la actitud. En la Ciudad de México se esperan lluvias casi todo el día. La máxima será de 23 grados y la mínima de 14. El índice de radiación solar es de 11. En Ciudad Juárez estará nublado la mayor parte del día. La máxima será de 43 grados. Tenga cuidado con este calor. La mínima es de 26. 11 en el índice de radiación solar. Por el contrario, en Torreón estará completamente soleado. Tendrán una máxima de 38 grados y la mínima es de 22. El índice de radiación solar será de 10. En Monterrey continuará el calor con una máxima de 38 grados y la mínima es de 23. El índice de radiación solar es de 10. Ahora que estamos en días lluviosos, recordemos que la radiación solar atraviesa las nubes y las ventanas en un 90% y continúan dañando nuestra piel. Como sabemos, es de suma importancia cuidar nuestra piel diariamente. Con un protector solar con una alta protección para prevenir la aparición de manchas solares, arrugas y a largo plazo hasta cáncer de piel. Recordemos que el protector solar es el cosmético anti-envejecimiento número uno. Así que no olvide aplicar y reaplicar protector solar diariamente. Continuamos con la información más fresca con los Ruiz Lara. Gracias Fer, bonita semana. Bueno, arranque, vamos a la pausa. ¿Querían que vendiéramos esto de la comparativa? Pues sí.